Acuario, que está esperando precisamente la entrada de Plutón en enero del año entrante, ahora no tiene factores astrales encima. Pero para todo lo que tenga que ver con negocios e inversiones, no sé quiénes de ustedes trabajan en la bolsa o en la tecnología, o en temas digitales, o en la informática, y aún si alguno de ustedes quiere hacer un curso de aviación, imagínense, yo no tengo ni idea de cuál de ustedes quiera incursionar en esos temas. Lo que sí estoy seguro es que Acuario rige la astrología y quien quiera entrar en el mundo de la astrología en este momento tiene un muy buen ciclo antes de enero del 2025, pero no solamente la astrología, claro. Acuérdense que Acuario rige la mente universal y también todos los temas que tengan que ver con los trabajos sociales y los recursos humanos. Eso también es positivo para ustedes.